Desde aquí, desde el campo de la ciudad de Maracaibo, en el municipio de Maracaibo, no en la ciudad, en la zona rural que tiene Maracaibo, la que muchos desconocen, se está dando un proyecto y ese proyecto es la siembra del maní, que se quiere masificar para colocar este producto en los principales mercados de la ciudad y, ¿por qué no?, del país. Se está haciendo un primer ensayo, aquí está el ciudadano alcalde de Maracaibo, están haciendo las evaluaciones, allá atrás están ellos con la prensa, está con su equipo de trabajo. Mientras tanto, yo estoy acá en algo que me gusta tanto, que es el campo. Y bueno, de forma fortuita, llegué hasta acá y estoy aprovechando. Les estoy haciendo unos videos, unas tomas, les estoy mostrando las primeras cosechas de este primer ensayo y sorprendentemente, estoy muy satisfecho con lo que vi. Es algo que me gusta mucho, como siempre, ustedes saben que en el canal, siempre hemos estado apostando por el bien de Venezuela, porque Venezuela salga adelante y este tipo de cosas son las cosas que de verdad nos llenan. Ver que hay personas que están trabajando día a día, desde bien temprano, madrugando, trabajando la tierra, que es algo tan difícil. Mis bohemios amigos, espero que disfruten el video que les voy a presentar, las impresiones del alcalde, las impresiones de sus protagonistas, con estas hermosas tomas. Allá atrás está el alcalde, acá atrás tengo todo lo que es el campo, que lo están trabajando, que están trabajando, se está dando esto. En este momento esto está sucediendo, para que vean que es posible, es posible que Venezuela salga adelante. Maní en el municipio de Maracaibo, proyecto para producir maní en el municipio de Maracaibo. Algo muy sorprendente y muy satisfactorio. Maní en el municipio de Maracaibo, proyecto para producir maní en el municipio de Maracaibo. Maracaibo, proyecto para producir maní en el municipio de Maracaibo. Maracaibo, proyecto para producir maní en el municipio de Maracaibo. El rey le da tanto fruto, y si lo sembráis aquí, le da más fruto, porque brinde más la masa. Ah, porque la raíz se mantiene húmeda y se expande hacia arriba, o sea, camina hacia arriba. ¿Aquí él está arriba? ¿Por qué él se fue así? O sea, hacia él se abrió. ¿Aquí él no? Porque él no hace 60 años. Esto comenzó hace 3 meses exactamente, 4 meses, para que nosotros podamos ir teniendo una cosecha de maní. Como me explicaban, esto está completo, ¿verdad? Lleno, se llama. Esto está lleno y este es el producto que nosotros queremos sacar de aquí de nuestros sanicidas. Como ustedes ven, miren este. Ahora vamos a dejarlo aquí porque esto lo recogen ahorita, en este momento. Y aquí tenemos otro. De aquí que vamos a ir sacando. Y efectivamente, está este. Miren cómo está la silla. Esto, esta belleza, se produce en Maracay. Esto se produce en San Isidro específicamente. Y es el proyecto que tenemos con respecto a Maracay. Si ustedes miran esto, miren esto, en la silla de cosecha. Esto es Maracay. Yo hoy estoy como un poquito más filosófico. Y hay un discurso de una persona memorable. Y el discurso es muy recordado solamente por una frase. Si tú le preguntas a la mayoría, nadie sabe qué dijo después de esa frase. Pero Luther King dijo una vez, I have a dream. Yo tengo un sueño. Y yo no voy a pegar con lo que yo veo aquí. Yo tengo un sueño de que Maracaibo cambie de lo que fue a otra cosa. Lo he hablado mucho con mis directores. Maracaibo fue una ciudad hecha desde la posibilidad del petróleo. Que contó con muchos recursos. Que esos recursos hicieron a la ciudad muy urbana en algunas partes. Y en otras no se metió porque a lo mejor también geográficamente la hicieron demasiado grande. Esta ciudad, la primera ciudad, la tenía de San Francisco incluido pegado. Eso la hace imposible de gobernar para tanta gente. Pero que sin embargo tuvo la posibilidad de ir evolucionando. Hoy estamos en una ciudad absolutamente distinta. En una ciudad que ya no vive del petróleo. Que no tiene posibilidades de contar con esas grandes capitales que se metían en las ciudades. Y entonces donde todo el mundo quería andar en el piso juridito ese que se ve brillante y que huele a mi solito. Sino que es que ahora me ha tocado amarrarse los zapatos y empezar a pensar qué ciudad. O hacia dónde va con esa ciudad. Esa idea de pensar hacia dónde va con esa ciudad no está lista. Nadie sabe hacia dónde va. Y nadie sabe cuál es la mejor orientación que se le puede dar a Maracaibo. Pero lo que sí es cierto es que empezamos a mirar hacia adentro. Y en esa mirada nos dimos cuenta que hay un sinfín de iniciativas que hace mucha gente pero que no eran visibles para nadie. Le comentaba el director ahorita que hueleja de Guanábara está aquí. Y quién podía creer en el tiempo de esa Maracaibo petrolera, de esa Maracaibo de visos pulidos. Que nosotros en nuestra propia ciudad teníamos la posibilidad de tener estas maravillas que tenemos en esa mesa. Ustedes son los que están dando los primeros pasos en donde vemos cómo iniciativas agrícolas en Maracaibo van creciendo. Escuchaba por ti yo decir que algunas cosas no salieron tan bien como se pensaron en el plan inicial. Pero yo creo que una sola cosa salió muy bien. Que es la idea de soñar que podemos hacerlo bien. De creer que alguien está mirando. Yo siempre le digo a los jóvenes, a los chamos, a todos esos que van empezando, que a veces sienten que trabajan mucho y que no saben para qué trabajan. Yo siempre les digo, alguien siempre está mirando. Y uno nunca sabe cuándo llegará la idea, el hombre o el proyecto que cambiará radicalmente la vida de como ahora la conocemos. Entonces, cuando yo los invito a soñar, les invito a imaginarse este San Isidro. El San Isidro donde empezamos a tener empresas de procesamiento de nuestros propios productos. En donde está trabajando gente de San Isidro. En donde seguramente se nos vendrá gente de la concepción. Y en donde esas empresas de procesamiento van contratando a la mayoría de los maravillosos. Entonces, no solo van a estar los agricultores, sino que también estarán los ingenieros agrónomos. Sino que también estarán los economistas. Estarán los abogados viendo que todo esto funcione. También estarán los médicos para que el personal que esté trabajando aquí se vaya motivando. Estará esa empresa grandísima que a lo mejor cuando salimos al centro de Maracaibo. Le compramos, y siempre lo digo, ese chocolate palijo de uno. Y después podremos decir más adelante que el maní con el que se hace ese chocolate. Es de aquí de San Isidro y miraremos con orgullo el emblema de la percancía que estemos vendiendo. Estará esa parte que va urbanizando a la parroquia y la va llenando de servicios públicos eficientes. Gas, agua, carreteras, todo lo que necesitan. Yo creo que eso es posible. Yo estoy convencido de que eso lo podemos hacer. Solo que es un esfuerzo que hoy, que todos los que estamos aquí, a lo mejor no le vemos el tamaño ni le vemos la cosa. Porque fueron una hectárea, dos hectáreas, no sé cuántas se sembraron. O porque no salió tan bien. O porque tenemos, como lo decía de entrada, cosas pendientes que no hemos resuelto desde la gestión porque no tiene recursos. O ese tipo de cosas que a lo mejor nos hacen ver borrosos los que dicen. Yo creo en ustedes. Yo estoy convencido de que con ustedes vamos a echar esto hacia adelante. Ahora tenemos que ustedes tienen que creérselo. Ustedes tienen que creerse que vamos a sacar esta parroquia como una de las parroquias con vocación agrícola que será recordada en mi relación. Nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que eso suceda. Ahora, yo solo les pido, y con esta frase cierro, que tengan que sueñen que esas han sido las posibilidades. Y que es de nosotros y que es principalmente de ustedes que han dejado la vida en esta parroquia y que la seguirán dejando hasta después que se vayan. Que tengan la mejor mañana. Gracias.